Y me pareció muy interesante que ellos estuvieran observando mi obra y me acerqué a contarles de qué trataba la obra. Y bueno, conté con la suerte de que los hombres se conectaron de una vez conmigo. Después en un evento que estuve en Medellín, también volví a exponer mis obras y vuelvo y encuentro a uno de los señores. Y el señor me dice, no, definitivamente el destino nos une. Quiero que vayas a Quito a un evento que estoy organizando muy importante, Arte Latinoamericano. ¿Y estas eran las obras que estabas mostrando? Las obras que estás viendo a continuación son las 20 obras inéditas, exclusivas, solicitadas por el voluntariado. La Mesa del Voluntariado es una organización que une a todos los voluntariados del Ecuador. Muy bien. Entonces es una organización muy importante y ellos me solicitaron que hiciera una colección con la temática del voluntariado. Qué súper. Entonces, de esa manera haces ese primer contacto y ellos deciden, queremos que tu arte, que tus creaciones estén en el suelo de nuestro país. Y deciden llevarte. Ahora, ¿cuándo te vas? Cuéntanos cómo va a ser esa agenda que vas a manejar. ¿Cuándo te vas? ¿Qué días vas a estar exponiendo y todo eso? Bueno, me voy el 24 de noviembre, vuelvo el 1 de diciembre y voy a tener unos días bastantes ajetreados allí. Voy a conocer todos los sitios aledaños de un parque que se llama el Parque Cumandá. Tengo entendido que son niños de bajos recursos y parece que voy a ir por todas esas comunidades invitando a los niños a que vengan al evento artístico. Voy a editar un pequeño taller y a editar unas charlas sobre fotografía y sobre arte porque la invitación o la charla ellos quieren que yo la fundamente en cómo uno puede llegar siendo joven a llamar la atención con las herramientas que te da la vida. Porque pues allá parece que para triunfar o para que un artista sea importante tiene que esperar una edad alta para que sea ya símbolo de atención para los medios de comunicación o para los jóvenes. Entonces yo en la charla voy a explicar cómo logré ser interesante para los jóvenes y para los medios de comunicación. Y prepararse desde muy pequeños porque no hay que esperar a ser grande para decir quiero mostrarme sino que desde muy pequeños hay que empezar a formarse y el arte permite eso. El arte te da una seguridad y también lo que tú decías cuando entraste en el programa ahora la sesión que hablas de la sensibilidad es algo muy importante y pues como bien dices los niños creo que son los que más tienen la sensibilidad a flor de piel. Absorben todo. Y nosotros los artistas de pronto conservamos esa esencia de los niños en lo que es la creatividad ya que es como lo que nos refleja y lo que también cataloga un artista es que no va a salir sentimientos negativos de un artista. Eso es verdad. Ahorita veíamos en pantalla algunas de las obras que van a estar allá, obras inéditas que has preparado para esta importante feria que se va a dar cita allá en Ecuador. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacerlas? Estoy preparando esto desde septiembre, desde el primer día que ellos me llamaron para hacer la invitación. Ellos me llamaron los primeros días de septiembre, recibí la carta el 22, pero me la creí enseguida. O sea, ellos me dijeron, ¿quieres venir? Tienes que pintar 20 horas y yo enseguida empecé a comprar material y dije, esto va a ser una realidad. Sí, o sea, lo materialicé porque tú sabes que a veces a uno le hacen propuestas, te hacen invitaciones, pero tú no te convences, no te lo crees. Yo dije, yo voy a luchar por esto, es una oportunidad. Y cuando ellos me llamaron para decirme qué piensas, yo le dije, no, es que ya yo tengo los cuadros listos. Entonces ya no había nada que hacer. María Victoria, yo te quiero preguntar algo, y es con respecto a tu vida. Tú vives a través del arte, ¿crees que tu vida de alguna manera es un collage de muchos componentes? Sí, tienes mucha razón. Eso en el arte se llama ecléptico, que quiere decir que tienes una fusión de todo un poco. Y sí, la verdad es que no me matriculo con nada, ni me caso con nada. Me gusta fusionar técnicas, conocer de todo un poco, mientras sean cosas positivas, que puedan generar algo que sea visual, atractivo y que te transmita cosas, que te puedan aportar sentimientos, que te hagan sentir cosas bonitas. Marí, de verdad que poder nosotros compartir con los televidentes esta buena noticia para ti, para tu carrera, nos llena de mucha satisfacción, porque eres una mujer que desde tu mirada artística, desde tu mirada de la fotografía, de las artes plásticas, nos permites observar el mundo de una manera diferente. ¿Le tienes ya nombre a estas 20 obras? ¿Has pensado en algo? ¿La podemos categorizar en qué? Bueno, la obra, la gira, porque es una gira de arte. Gracias a esta invitación, pues empiezan a abrirse otras puertas y ya me han invitado a Honduras y a Puerto Rico. ¡Guau! Llevo a Puerto Rico. Claro, yo me las llevo. Entonces, le llamé a la gira Renovation, que quiere decir transformación en latín, porque de alguna manera lo que quiero con esta salida de esta obra es transformarme a mí, transformar de alguna manera el entorno. Pero también, como te dije, sin olvidarme que es una temática de voluntariado y que el voluntariado quiere decir que tú das las cosas gratuitamente o que sirves a una comunidad gratuitamente, sin nada a cambio. Sí, por amor al arte, como aquí entonces en este caso cabe perfectamente esa frase, por amor al arte. Exacto, entonces todos los títulos de las obras son con algo que tenga que ver con el voluntariado y obviamente que su concepto como tal, sí, porque aunque parezca ingenua la obra, todas son muy profundas. Mari, de verdad que ha sido todo un placer, primero que todo, volver a verte, segundo, poder compartir esta noticia tan agradable para ti, para tu carrera. ¿Y qué te parece si le recordamos a los televidentes cuándo va a ser? Porque ¿quién quita que esté allá un colombiano, un paisano, cierto, nuestro, y te puede ir a apoyar? Puede ir a verte allá en Quito, en esta importante Feria del Voluntariado 2014, donde va a ser, cuándo hay redes sociales para que te sigan el paso. Bueno, quiero decir antes de eso que estas dos personas que ustedes ven en televisión son realmente increíbles, también tienes una energía muy linda, Harold y Chile, los dos. Son súper auténticos y muchas gracias por la invitación. Se siente muy rico estar aquí. Sí, bueno, mi invitación es a que apoyen el arte, a que quieran el arte, voy a estar del 24 al 1 de diciembre en Quito, Ecuador. Llego el 1 de diciembre con una muestra también en los 26 años del Hotel Puerta del Sol, el 1 de diciembre a las 7 y 30. En las redes sociales, Kika Victoria Debs en Facebook y en el Instagram me encuentran como Kika 1 Debs. Apoyen el arte siempre, búsquenme en el internet y ahí siempre van a encontrar algo sobre mí. Además, ¿qué cuentas con el apoyo de la Secretaría de Cultura de aquí, de nuestro distrito, cierto? Sí, yo soy una hija adoptada de esta región y quiero agradecer por el apoyo que me han dado los medios de comunicación, también las instituciones privadas y públicas, al doctor Aficimán, que me está apoyando en este trabajo. Ha sido de gratis, ha sido también producto de esa sencillez que te caracteriza y bueno, te deseamos lo mejor, que te vaya súper bien, que te vaya también excelente en las otras ferias que te han invitado y por acá estaremos celebrando tu cumpleaños el 1 de diciembre. Claro que sí, qué talento colombiano. Claro que sí, a para darle regalos a ella. No, yo les traje regalito aquí, o sea, son cosas sencillas, sí, pero a Harold que le quedé viendo el regalo la vez pasada le traje una tarjetita. ¡Eh, qué chévere! Y a mí me lo adelantas entonces. Sí, le traje una pulsera de madera también. Muchísimas gracias, Vicky. Los colores como eres tú, llena de todos los colores. Muchísimas gracias, es un collage, un collage. Es un autorretrato, es mi cara para que nunca me olvides. No, nunca te olvidaré. Nunca, nunca te olvidaremos. Y Néstor tampoco, me encanta. Bueno, un besito, Néstor, a ti no te traen nada, pero la próxima vez te traigo algo, mi hija. Bueno, bueno. Aplausos, Colas para ella. Un aplauso. Los quiero, muy amables. María Victoria, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y entonces ya con regalo a bordo nos vamos a esta última pausa porque llegó, llegó la agrupación que está de moda, que armó el bololó en Colasco, Sacaribes. Se formó el bololó aquí en Colasco, Sacaribes. Mejor dicho, todo iba en orden hasta que llegaron ellos. No te digo. No, mi hijo. Vamos a abrirle la puerta a esos muchachos que tienen un escándalo allá afuera. Vamos a abrirle, vamos a abrirle. Vamos a abrirle. Ya venimos, vamos a una pausa. Vamos a abrirle, vamos a abrirle, vamos a abrirle.